Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece que es como muy importante el espacio y además la campaña en la medida en que muestran todas estas formas de violencia y el despojo y el desplazamiento, por ser como una forma de despojo, como un ejemplo claro de uno de estos rostros. Entonces, bueno, yo hablaré desde la experiencia que nosotras hemos tenido como Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas en cómo va afectando la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, también obviamente de los pueblos. Es necesario reconocer cómo lo que se ha denominado la sostenibilidad de la vida, es decir, en las mujeres recae a nivel histórico el cuidado de la familia, de los hijos, de la alimentación y esta carga social que se ha determinado para las mujeres, pues las coloca en una situación de mucha vulnerabilidad cuando se da una situación de despojo. Entonces, todo el proceso de angustia de cómo mantener a la familia, de cómo darle alimentos, de cómo hacer que ellas sostengan a esta familia, las coloca en una situación de mucha tensión y de mucha angustia, ¿no? Además de colocar a las mujeres en un desgaste a nivel de la inseguridad de la vivienda, ¿no? Es decir, dónde van a vivir, qué van a comer, cómo le van a hacer, y esto va generando altos costos a nivel de la vida, de la salud, ¿no? El desgaste laboral, la inseguridad de la vivienda, todas las carencias alimenticias y de servicios, aunado al desgaste afectivo, deteriora la vida de las mujeres, su salud física y emocional y obstruye totalmente sus derechos a una vida digna. Entre los efectos que podemos mencionar en el despojo, o cuando hay situaciones de despojo de tierra y territorio para las mujeres, podemos identificar la precarización de la vida digna para toda la población, afectando los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, y aumentando en muchas ocasiones las situaciones de violencia familiar. Es decir, ante la tensión del despojo, de no saber a dónde vivir, de no saber dónde, cómo seguir, ¿no? Es decir, hay una ruptura de dónde se estaba viviendo, cómo se sembraba, se rompe toda esa situación en la que se estaba, y por lo tanto aumenta toda esta inseguridad y en muchas ocasiones aumento de la violencia familiar. Y obviamente también los niveles de tensión a nivel comunitario también se generan aumento de la violencia social, divisiones incluso dentro, ¿no? Desintegración familiar y en muchas ocasiones aumento del alcoholismo ante los problemas que se van generando. Otra cosa que es muy importante mencionar es que en muchas ocasiones cuando esta situación de despojo no tiene un arreglo, vamos a decirlo de manera favorable, y pasan muchos meses o muchos tiempos, aumenta también una serie de dificultades. Por ejemplo, el aumento de deudas a nivel de las familias, ¿no? Es decir, para poder mantenerse o para poder vivir o para poder tener pues qué comer, cómo solventar incluso enfermedades a nivel físico que se van dando, y esto va generando pues aumento en los costos y en las... se asumen deudas que en muchas ocasiones no se tenían previstas, ¿no? Otro elemento también es todo el detrimento de la salud mental de las mujeres, incrementando la angustia, desesperación y estrés, perdón, ante la incapacidad de alcanzar soluciones y detrimento en el bienestar físico y afectivo, provocando una situación alarmante en el estado de salud mental y físico de las mujeres que paraliza muchas de sus acciones, ¿no? Incluso acciones que podrían retomarse para solventar la situación del despojo, se quedan como en paralizaciones, es decir, no se sabe qué hacer, no se sabe cómo resolver, no se sabe cómo buscar otras alternativas, y eso también va afectando, obviamente, la vida, ¿no? En muchas de las experiencias en situaciones de despojo de las mujeres a nivel de desplazamiento forzado, comienza a haber incluso situaciones de ruptura de la misma comunidad. Por dar un ejemplo, ¿no?, cuando se desplaza hacia otro espacio físico donde se les lleva, ahí comienzan a haber situaciones de estrés, pero además de ruptura de la misma comunidad, que tienen que ver con todo esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Es decir, no hay una seguridad física donde vivir, donde comer, que alimentarse, y por lo tanto genera también dificultades en las mismas relaciones de los grupos que fueron desplazados. Otro elemento que quiero comentar es cómo en el caso de las mujeres, el despojo ya no sólo a nivel de un desplazamiento forzado a nivel de la comunidad, sino el despojo a nivel del no acceso a la tenencia de la tierra, a la tenencia, al uso y usufruto de la tierra, también es un hecho histórico. Es decir, podríamos decir, es otro de los rostros del despojo, en donde en muchas ocasiones no se reconoce la participación de las mujeres en las decisiones de la tenencia o del uso del usufruto de la tierra y eso va generando que a ellas no se les reconozca en las decisiones a nivel de las asambleas ni a nivel de las decisiones comunitarias. Esta ruptura en ese no reconocimiento, pues lo que va generando es que no puedan tomar las decisiones a nivel de la vida familiar y que muchas de las decisiones de las mujeres dependan de las decisiones de los hombres, de las decisiones que se toman en la asamblea y esto al no tener este acceso, pues va generando que su palabra no sea tomada en cuenta y muchas de las formas de despojo que conocemos en la actualidad, ya no sólo de desplazamiento, sino de construcción de carreteras, de minas, de represas, de minería, las mujeres no están tomadas en cuenta en la decisión, es decir, el programa, por ejemplo, la autopista o la minería, llega directa a la asamblea y son la asamblea quien decide si se acepta o no el programa, llámese minería, autopista o programas ecoturísticos de una o de otra índole y entonces las decisiones que se toman, tanto positivas o negativas como aceptar el programa, las mujeres no están tomadas en cuenta y esto aumenta la situación del despojo porque ellas no conocen, no saben si se entró o no al programa, si se participó o no y por lo tanto todas las consecuencias posteriores de ese despojo les van a afectar directamente a ellas, pero sin haber tomado una decisión. Este, y bueno, una de las cuestiones que las mujeres dentro de los análisis con las mujeres con las que trabajamos es cómo el reconocer los derechos de las mujeres a la tenencia, uso y usufructo de la tierra, posibilitaría que muchas de estas formas de despojo tuvieran un freno, es decir, a nivel de la aceptación del programa o del proyecto porque entonces se consultaría a las mujeres si ellas aceptan o no el procede, por ejemplo, porque tiene que ver con el no reconocimiento de las mujeres a la tierra, por lo tanto las decisiones no son tomadas desde ellas. Obviamente hay una gran diferencia entre el despojo que se genera a nivel de los programas o de los proyectos donde hay un convencimiento hacia los grupos, hacia las poblaciones, a cuando hay un desplazamiento forzado por elementos de otra índole. Pero sin embargo, consideramos que el que las mujeres se les vaya reconociendo a nivel de su acceso a la tenencia, uso y usufructo de la tierra puede posibilitar otras maneras de resolución de las formas del despojo, tanto de programas o proyectos ecoturísticos muy establecidos y en el caso del desplazamiento forzado, de incluso tener la capacidad política de acción para luchar en contra de ese despojo. Es decir, cómo las mujeres en muchas ocasiones ante el despojo forzado pareciera que no tienen esa posibilidad de lucha porque no son reconocidas en la tierra, en las decisiones de la tierra. Cuando esto se da, ellas pueden luchar a la par de los hombres por este reconocimiento y por esta incluso denuncia política del despojo en el que se les está cometiendo. Entonces, para nosotras, dentro del trabajo que hemos estado realizando, es muy importante el que las mujeres mantengan el acceso y además sean reconocidas ya no sólo a nivel de lo jurídico, sino a nivel de las prácticas que se hacen dentro de los reglamentos ejidales, dentro de los estatutos comunales y que este reconocimiento no sólo se vuelve un reconocimiento en papel, sino se vuelve un reconocimiento de hecho y por lo tanto a la hora de construir una lucha, vuelvo a tomar el ejemplo en el caso del despojo forzado o del desplazamiento forzado. Entonces hay un accionar desde una participación política de las mujeres real. Es decir, se lucha junto con los hombres en la evidenciación del despojo, en el daño que están viviendo, en las consecuencias que viven ellas, sus familias y sus hijos, pero desde una participación de reconocerse como parte de esa lucha y no solamente de reconocerse como, pues sí, nos han despojado y entonces somos víctimas de ese despojo y es verdad, pero como al ser reconocidas en la participación en las decisiones de la tierra, la lucha no sólo es desde ser víctimas del despojo, sino de exigir, de denunciar y de evidenciar los problemas del despojo para la vida de las mujeres. Entonces eso coloca a las mujeres en una posición de poder. Es decir, tú me has dañado, por decirlo así, o a los gobiernos o a los grupos de choque o a los grupos paramilitares, tú me has generado un daño y por lo tanto mi accionar es desde la denuncia, desde la lucha y desde la exigencia, pero colocándome en un proceso de daño a mí por haber afectado mis bienes, mi tierra, y no en una posición como de segunda, ¿no? Es decir, son los hombres los que van luchando por la tierra o van exigiendo la denuncia, sino entonces somos parejos. Hombres y mujeres nos sentimos que nos han dañado, que nos han quitado, que nos han eliminado parte de lo que implica la vida para los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? La tierra, la producción, la relación con la tierra, con el agua, con las montañas. Entonces, esto es un elemento que me parece que es importante retomarlo, además de solo mirar esas afectaciones que de por sí sabemos que se dan a nivel de lo físico, de lo afectivo, de los altos niveles de estrés y de enfermedad física que se van generando en la vida de las mujeres y en los niños, ¿no? En el caso, por ejemplo, de uno de los casos que ustedes retomarán y se retomarán en la campaña de San Marcos Avilés, yo recuerdo, sí es el de San Marcos, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando hablábamos con las mujeres en las visitas que se hacían, los altos niveles de estrés asociados ya incluso con afectaciones físicas, dolores de cabeza, incluso peleas que se iban dando ya a nivel de lo familiar por mantenerse en un espacio muy reducido, sin poder incluso salir a ver su milpa, su maíz, su frijol, ¿no? Entonces, estas consecuencias pareciera que están como muy alejadas de que ellas sean reconocidas en la tenencia de la tierra, pero no es así. Es decir, en la medida en que se pasa de vivirse como víctima del despojo a vivirse como un accionar donde yo tengo que luchar por esto que me han rebatado, pero considerada como parte, yo parte de ese proceso, eso coloca a las mujeres incluso en mirar ese despojo como una lucha de ellas, de los hombres, de toda la comunidad, e incluso puede disminuir muchas de las afectaciones porque se vive como una lucha y no solamente desde un proceso de ser víctimas, ¿no? No puedo ir a ver mi milpa, no puedo trabajar, y eso es verdad, pero ¿cómo tomo eso para poder denunciar y transformar eso en lo que yo quiero vivir, o cómo quiero vivir o cómo quiero hacerlo? Entonces, finalizaría un poco como toda esta situación de no reconocimiento de la tierra, de la tenencia de la tierra y el territorio para las mujeres, también es un elemento que le abona a la posibilidad del despojo. Es decir, cuando las mujeres no son reconocidas, ni por los gobiernos, ni por las mismas comunidades, ni por los grupos de choque, llámense grupos de choque o grupos paramilitares, que bueno, ahí están las diferencias, entonces ni siquiera se les ve como gente que va a luchar contra ese despojo. Es decir, a quienes se va a despojar incluso parece que sería a los hombres, ¿no? Y quienes van a luchar pues serían los hombres. Cuando se reconoce a las mujeres, entonces hay un despojo colectivo de la tierra, de hombres y de mujeres, y por lo tanto la lucha contra ese despojo también será de hombres y de mujeres. Entonces, en esa medida se va reconociendo el accionar de las mujeres y también pueden ser formas para limitar el despojo. Es decir, si los grupos de choque evidencian que van a generar un despojo de una población de 200 personas, si se reconoce a las mujeres, entonces serán 400 o más. Entonces, esto es una situación que consideramos que tenemos que irla reconociendo como un proceso de parar, más que paralización, de parar las formas de despojo y las luchas desde un proceso de reconocimiento de hombres y de mujeres en la tenencia de la tierra, tenencia, uso y usufructo de la tierra, ¿no? Además, obviamente, pues de todas las consecuencias que yo he estado mencionando, que la ruptura ante el despojo de la vida comunitaria, pues genera consecuencias como las he referido, ¿no? A nivel de la salud física, emocional, afectiva, de mujeres, de hombres incluso, con altos costos a niveles de estrés, sobre todo si el despojo fue de formas violentas, ¿no? Y además, aumento en muchas ocasiones de la violencia comunitaria, de violencia familiar, de alcoholismo, detrimento de la salud en su mayoría física y afectiva de las personas que están ahí, aumento de la migración, esa es otra de las consecuencias, que es muy fácil que ante el despojo muchas familias decidan, pues mejor irse, ¿no? ¿Para qué lucho si esto ya va a ser? Y entonces los niveles de migración aumentan, si no se considera una lucha o que me va a desgastar tanto que mejor me voy, ¿no? No quiero continuar. Y rupturas a niveles de lo familiar, ¿no? El hombre migra para poder buscar manera de salir de ese despojo o de buscar una forma de vida diferente y hay una ruptura a nivel de lo familiar, aumento de deudas, como ya mencionaba, eso también es algo que se va generando y de endeudamientos que muchas veces se vuelven impagables, ¿no? Es decir, se pide primero un préstamo para ver cómo pues compramos el maíz, el frijol, pero luego hay otro préstamo para pagar el primero o si alguna de la familia va a migrar para hacer esto. Y entonces, pues la consecuencia es una ruptura muy dolorosa a nivel de la familia, a nivel de la comunidad y obviamente a nivel incluso de las relaciones comunitarias, porque en muchas ocasiones las autoridades, a raíz de los despojos, también pierden esta o credibilidad o este, no quiero llamarlo poder, sino estas formas de organización comunitarias, ¿no? Y entonces, estas formas de estructura que tenía la comunidad muchas veces se pierden, ¿no? Es decir, se les deposita o se les manda o se les consiguen otros espacios a donde vivir, pero ahí reproducir la vida que se tenía en el espacio anterior, pues es muy difícil, ¿no? Hay rupturas. Y bueno, yo solamente cerraría como todas estas consecuencias van sobre todo en detrimento del ejercicio de los derechos humanos de toda la población de hombres, de mujeres, y en el caso de las mujeres, su ya de por sí violentadas vida digna, tiene también un detrimento con las situaciones de despojo de la tierra y del territorio en formas de inseguridad alimenticia, de inseguridad de dónde encontrar todo esto que te permite vivir o que te sostiene la vida, como comer, como vivir, como alimentarte, y obviamente de inseguridad de una vida digna, ¿no? Es decir, tambalea la vida a todos los niveles. Y por lo tanto, pues yo cerraría comentando como la lucha contra el despojo tiene que ser una lucha de hombres y de mujeres. ¡Gracias!